El, SAD, anunció que una casa a nombre del exgobernador Javier Duarte, valuada en más de un millón de pesos, será puesta a remate con el fin de cubrir 22 créditos fiscales que adeuda. El inmueble está ubicado en la ciudad de Veracruz, en la calle Miguel Lerdo esquina con el callejón Old Singer, en pleno centro histórico, y cuenta con 269 metros cuadrados de construcción. En algún momento aseguró que en esa casa nació y vivió los primeros años de su infancia. En la actualidad, la vivienda permanece deshabitada. En julio de 2016, a pocos meses de su salida como gobernador, Javier Duarte hizo pública una declaración patrimonial que incluía dos bienes, uno era precisamente la casa que se ubica en el puerto Jarocho y otra más en la ciudad de Córdoba, esta última valuada en 850 mil pesos. El periodo de subasta de la casona de Veracruz se mantendrá por siete días, de acuerdo con lo informado por la autoridad recaudatoria, que también confirmó que hay ocho mandamientos de ejecución para requerir a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, quien también debe cubrir deudas fiscales por varios millones de pesos.